...como aquí, el día que salgan a la calle a trabajar, van a estar vigentes los autogomunitivos. O sea, ese es un poco el mundo al que nos estamos enfrentando. Espero que haya sido buena la respuesta. Salud. Nosotros que hicimos mucho en el pensamiento de Sena de Duque y el curso de eso, son todo daños de colaboración y justamente lo que mencionaba Sena a nosotros no hace mucho sentido. Nosotros hoy día estamos, y no algo que esté en la misión de Inacab, ni los valores, mucho menos, pero en el profundo quehacer de lo que nosotros creemos y de la manera que estamos formando los estudiantes es preparándolos para la próxima revolución. Nosotros ya no nos subimos al carro de la revolución industrial, nos quedamos abajo. Y viene la próxima revolución que ya está aquí, a la vuelta les quitan la revolución, digital, no sé cómo decirlo, y nosotros no estamos preparando para eso. Nos estamos preparando para la cantidad de personas que van a tener que reconvertirse en su cuenta de trabajo. Muchas personas que van a perder su fuente laboral tradicional y van a tener que reconvertirse. Entonces, nosotros hoy día creemos en que el rol de la entidad educativa es entregar las herramientas para que cualquier persona que vive en el París, ¿cierto?, pueda cambiar de trabajo varias veces en la vida y le permite tener una renta, ¿cierto?, adeguada. Más o menos eso es lo que nos está inspirando hoy día. Entonces, eso significa cambiar todos los procesos educativos. Significa poner otra mirada, otro acento en cómo estamos formando a las personas. Y ahí, la capacidad emprendedora tiene mucho sentido. Porque la capacidad emprendedora es justamente entrega eso, entrega vinculación. Como tú preguntabas, yo conversaba con los jóvenes que estaban exponiendo y todos me decían no, tengo que ir a buscar recursos, tengo que ir a hablar con alguien. Esa necesidad no existe en una sala de clases, esa necesidad no existe en una clase tradicional. A través de un proyecto de emprendimiento, los jóvenes entienden que tienen que abogar recursos, que tienen que ir a cualquier respuesta. Ese aprendizaje no se produce de forma natural. Se produce a través de este tipo de proyectos. El emprendimiento entrega esta herramienta. Por eso es buena la enseñanza de los emprendimientos. Más allá de que un empresario exitoso entrega herramientas para la vida, como tú mencionabas inicialmente. Entonces, en eso coincidimos mucho y esa es más o menos la mirada que nosotros hoy día estamos desarrollando. ¿Qué? Joaquín, una consulta. El rol del Estado. Tú comentabas, ¿verdad? De hecho, el colega no te dio. Con tu postulación a proyectos de emprendimiento, has postulado. Te costó mucho. El Estado apoya, lo apoya. Hablemos de, en general, país. ¿Cómo ves tú? ¿Los jóvenes tienen acceso a herramientas de financiamiento para el emprendimiento del día? Bueno, yo creo que acá el Estado juega un rol fundamental. Sobre todo lo que decías, que nos quedamos abastos de la revolución industrial. Y creo que el Estado está entendiendo que tenemos que subirnos a la revolución digital. Le voy a contar un poquito, yo hoy en día estoy participando de un proyecto córfago que se llama Startup Chile. En el cual uno postula con su emprendimiento, que afortunadamente llegué, son 80 proyectos. De los cuales el 30% son proyectos chilenos y el resto son proyectos extranjeros. Hay dos partes del mundo, de China, de India, de Singapur, de Estados Unidos, Europa, África. Y este proyecto que se llama Startup Chile, trae talento extranjero para potenciar el emprendimiento chile. O sea, para subir el nivel de cómo se está haciendo el emprendimiento chile. Para que los emprendedores chilenos sepamos cómo se está haciendo el emprendimiento. Tengamos contacto el día de mañana, que nuestras empresas necesiten ir afuera. Tengamos el contacto, o sea, las oportunidades están. Hay que ser responsables. Son fondos públicos, entonces hay que ser muy transparentes en cómo se rinden. Presentando buenas ideas, un equipo consolidado es relativamente fácil ganarse los fondos. Hay muchos, está Cercotec, está los de Ministerio de Cultura, FIA, IDAP, ORFO. Y así, pues, el número de instituciones que existen. Está también, hay un ente que es localmente nuevo, que se llama los centros de negocios. Que están en cada una de las principales comunas, en el cual lo va. Con su proyecto, miren, para que estoy haciendo queso. Ya Sansoría te enseña cómo construir una empresa, te enseña cómo hacer un etiquetado, cuáles son las regulaciones. O sea, hay un grupo de organismos que están remando a los mismos lados, que están en pro del emprendimiento. Y creo que vamos con un buen camino. Creo que a nivel latinoamericano, por lo menos, estamos haciendo cosas bien. Nos queda mucho, queda mucho. Para estar 100% arriba del mundo ideal. Pero, ¿cómo se llama? Es algo que recién está partiendo. Y, nada, hoy en día vemos claramente que la energía en SNA está, para poder hacerlo, el talento está de sobra. Y creo que estar en un buen camino en ese sentido. Es motivar a los alumnos a ser creativos, a impulsar, a mirar las problemáticas no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad. Así que, nada, creo que la oportunidad en SNA está, hay que aprovecharla. Y, nada, hay que echarle para adelante, tocar todas las fuerzas posibles. No es fácil, porque si no hay que hacer esto. Pero presentar todo el proyecto, se puede. Se puede. Sí, se puede. Sí, a mí me ha sucedido en el sentido de que hay oportunidades. El Estado le da una oportunidad y hay que saberla aprovechar en cierto modo. Pero, el punto es que uno dice inicialmente, necesito que me dé la posibilidad. Y parte un poco ahí el tema, ya uno diciendo, bueno, empecemos a golpear la puerta. Pero una vez que ya se abrió la puerta, una vez que se abrió la puerta, la gente empieza a conocernos, a los emprendedores, o pequeñas pines, o pequeños empresarios. Y resulta que después se empiezan a encariñar con uno, ¿no? Y al punto es que después uno se da cuenta que realmente ellos necesitan de nosotros. Porque somos tan buenos como los primos, legalmente, todo ordenado. Los primos son fabulosos. Y le va a servir a ellos, a mostrarle al Estado, que esto está funcionando. Entonces, yo he logrado una lógica hoy día que no sé qué proyecto más puede sentirse. Pero, oye, por todo, no andaste funcionando en todo. Oye, al punto que tengo una pequeña granja autosustentable, por así decirte, de que produjo luz, agua, mis propios alimentos, tengo aire de raerita, puladores de agua, todo el tema sustentable, pues ya tiene gran apreciación y me voy incorporando dentro de mi proyecto. Pero, ya me agarraron buena, en cierto modo. Entonces, yo también no les voy a fallar. O sea, es como un traje de palabras y también, obviamente, protocolar y formal donde empiezo a cumplir. Y empiezo a hacer como un pequeño currículo como emprendedor. O sea, al final del día, están atentos y bajamos un proyecto que te puede servir a ti. Al final, a uno lo llama. Inicialmente, uno empieza a golpear puestos. Llama a uno, golpea. Y ya después empieza a asociarse a eso y empieza a abrirse esta posibilidad. Entonces, también, a mí se me ha hecho fácil, en cierto modo. Al inicio fue difícil, pero ya después, ahora mismo hay proyectos que están en... Hay unos que estamos postulando, a través del COTE, otros que ya fueron terminados. Incluso tengo que tomarme tiempo de respetarlo para que no se junten un proyecto con otro. Entonces, aprovechando recursos estatales. Entonces, la herramienta está incluso en esta indagina. Y dicho, si la gente, muchas veces los agricultores, ellos no vienen a preguntar. No vienen. Y ahí, primero, disponible, trae fondo. Entonces, ahí estamos los postulados como uno que está ahí siempre atento, viendo qué posibilidades puede desarrollar e incorporando. Entonces, eso también es importante siempre estar atento a todo lo informado. Que ya está todo conectado. E informado de esta disponibilidad de recursos estatales. Que es un gran beneficio para nosotros como el de hoy. Les voy a pasar un ratito. Hay un grupo en Facebook que es Dintap. Que se llama Yo Joven en Rural. En el cual es la comunidad joven de Dintap. Hay una comunidad muy activa en la cual se van subiendo los fondos disponibles. Cuáles son las opciones para la gente como nosotros que vivimos en el campo. Y tenemos diferentes ideas que queremos hacer. Así que para que lo busquen en Facebook se llama Yo Joven en Rural. Yo creo que el mundo es muy similar en cualquier país. En muchos aspectos. Por ejemplo, usamos la misma ropa aquí. Porque es de Hollywood, yo creo, no sé. Pero creo que la única cosa que yo quiero decir. Es que como el ejemplo de Baird Berry. O los ejemplos que vimos hoy día o en el pasado. Podemos ver la misión completo. Y podemos ver este Baird Berry, la corporación grande. Pero vas a caer. Y con su idea que tienes ahora, vas a caer. No vas a cumplirlo posiblemente. Y vas a tener problemas. Y siempre, con cualquier idea, vas a caer. No sé si es la expresión correcta. Pero lo que es más importante es que cuando vas con esta idea. Que es muy importante para usted. Que vas a cambiar su mente cuando no se funciona. Y cambiar la forma. Porque posiblemente va a crecer. O posiblemente es una idea buena. Pero este sector, esta parte del mundo, no está listo para esta idea. Y cuando tienes una idea, para tratarlo. Y si no se funciona, tienes que pensar en una otra idea. Siempre. Una idea no es suficiente. Tienes que pensar en 5, 10, 100, muchas ideas. Y ser muy crítico. Muchas gracias. Le agradecemos a todos los panelistas del día. Y me gustaría que si hay alguna pregunta del público que podrían... No es una pregunta, doctor Bieter, pero es una reflexión. A raíz de un poco de esta condición, al final. Uno es la vida. Nosotros tenemos muchos más años que los chiquillos que están aquí. Nosotros tenemos muchos más años que los chiquillos que están aquí.